Tenemos otro sorteo de Fanatic, en este caso nos van a regalar una skin, ya sea la de Azir o la de Evelyn de Flor Espiritual. Todo lo que tenemos que hacer es entrar al enlace que nos dejan aquí, te voy a dejar todo en la descripción, no te preocupes. Para este no ocupamos dejar la dirección de nuestra casa y nuestras medidas y tallas, a este solo tenemos que venir a esta página que nos van a dejar aquí, y aquí nos van a dar cada que juega Fanatic, como fue el caso de hoy, van a estar las entradas, pero aquí nos dice que todavía tenemos 3 días para participar, ¿vale? Ay, ¿por qué no se ve? Aquí está. Tenemos 3 días para participar todavía, entonces para entrar en el sorteo solo tenemos que estar viendo el stream y mandar el correo, hay que mandar un correo. Se supone que nos van a dar 7 maneras de entrar en el sorteo. Como ves, las misiones de este son retuitear, tuitear, ver una foto, referir a amigos y entrar el código secreto ese que van a soltar en las transmisiones. Pero no te van a pedir permisos de nada, entonces este se ve un poquito más relax. Y con lo que te dan son más probabilidades de ganar, pero en realidad ya estás participando, ¿vale? Muchísima suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!